Juan Antonio, Juan Antonio, ¿ya? Sí, sí, ya el bebé está durmiendo y yo casi me estoy durmiendo. No, 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 que ya esté bebé va para afuera. ¿Que va para dónde? Dile que no salga porque tenemos que ir directo a la clínica. Disculpe, señor, pero este gentío no puede pasar. Este es mi familia, mi super familia. No sé si se recuerdan de nosotros. Somos una familia muy especial, muchachos por un tubo y siete llaves y de todas las edades. El bicocho de mi cumpleaños del año que viene va a ser riquísimo. ¿Qué me da por ti no lo has probado? Bueno, me lo imagino. Tenemos un grave problema. ¿Las ventas quién las está manejando? Él. ¿El dinero? O sea, todo él. Pero bueno, Juan Antonio, ¿en qué estabas pensando? Pero el tipo te está demandando a ti. Y con esa demanda, ¿qué tú vas a hacer? Lo lógico es que si me están demandando, yo me consigo un abogado. ¿Cuál abogado? Tú lo engañaste. Al revés. El engañado aquí soy yo. ¿Pero cuál es el objeto? ¿Objeto? No, 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 aquí no hay papeles. Objeto no hay, a menos que haya traído esto incompleto a mi hermano. Esa después está como abatida. Y yo tengo tres días sin hacer experimentos. Y yo quiero ir al salón. Y yo quiero irme de compras. ¿De compras no? De shopping. Y yo quiero un chicle, papi. Por no hay que discutir una de dos. Tú o me buscas mi cuarto o te llevas a tu carro. Ah, eso es lo tuyo, ¿eh? Erguirme. Ay, yo quiero otro gorito. Esté tranquilo que yo tengo todo su asegurado. Tú no vas a estar tranquilo, chamo. Cuando yo te dé esa factura, es la madre que te voy a dar, ¿vale? Ergu峻. No, no. iero de recorrido. Gracias. Gracias por ver el video.